¡Hola, hola! ¡Hasta que venimos a un episodio de Wobbly Life! La vida de hermanos y... MakiMaki, ¿por qué hay una guitarra en mi cuarto? ¡Y una banana con Tequendo gafas! ¡No entiendo nada! ¿Dónde estamos? ¡Del Fornite Tequendo! ¡Es que tengo una habitación secreta! Chicos, dejad en los comentarios cuál es vuestra skin favorita de Fornite Código Tequendo en la tienda Si os compráis algo y sobre todo con el nuevo pase de batalla Que sale dentro de poco MakiMaki, yo quiero ya comprarme la mansión Hoy será el episodio en el que decidas mi mansión Ya la tengo decidida, Tequendo ¡No! Vale, ¿por qué? ¿Por qué hay una banana ahí en tu cuarto? Tu cuarto han cambiado... Tu cuarto han cambiado... ¿Has cambiado la cama de sitio? ¿Y el armario? Tequendo, es que creo que esta casa no es nuestra ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿MakiMaki? ¿Por qué no estamos en nuestra casa y aquí hay un tocador? ¿Pero dónde estamos, MakiMaki? ¿Dónde me has traído? ¿Es un tocador? No me ha tocado nadie A ver el baño ¿Y el baño? ¡Y la abuela! ¡No está la abuela! ¡Tequendo, abuela! MakiMaki, creo que estamos en casa de Alberto El amigo del tercero A ¿No? ¡Ah, que nos hemos equivocado de casa, Tequendo! ¡Samos por aquí, somos por acá! Tu amigo de primaria, MakiMaki Quiero que nos invitó a una pijamada Y se nos hizo tarde Y nos hemos quedado dormidos ¡Hola! ¡Vale, MakiMaki! ¡Voy a poner una banana en la luna, Tequendo! ¡Banana a la luna! ¡Banana a la luna! ¡Vamos allá! ¡Misión espacial! ¡Vale, chicos! ¡Recordemos! El objetivo... El objetivo del episodio de hoy va a ser Conseguir... Conseguir comprar mi mansión Que le va a decir MakiMaki Pero... Para eso primero tenemos que encontrar La pieza legendaria Que está en el norte Enterrada en las minas de Moria Para desbloquear El último animal que nos falta El animal dinosaurio MakiMaki ¿Cómo lo ves? Vale, vale, vale Entonces, si encuentro yo primero El dinosaurio Tú me compras la casa a mí Y si lo encuentro yo La compro yo Y me das mil pavos de fornite Con el código Tequendo Yo creo que habría que hacer Un dos por uno, ¿no? Porque yo ya encontré el cagarrote El cagarranto, Tequendo El cagarrino, ¿no? La cagarrana El cagarranto Voy a ver si este señor Me compra la banana, Tequendo ¿Tú crees que la querrá? Pero ¿por qué va a caer una banana? Un investigador milenario, MakiMaki Bueno, no lo sé, Tequendo Porque las bananas son muy caras Sí, es verdad Que el platano de Canarias Ahora está un poco ¡Ahora! ¡500 dólares, me ha dado Tequendo! ¿Ah, sí? Y aquí justo atrás Hay otra banana igual, ¿no? Aquí tirada Porque la ha guardado él ahí La guarda La guarda La ha comprado él Vale, MakiMaki Vamos a cogerlo por separado Venga, a ver Empieza cogiéndolo Vale No, ha cogido dos, Tequendo MakiMaki Ha cogido dos Pues nada, nada Da igual Lo hacemos juntos este, va Cógete tú un cacharro A ver quién lo encuentra primero Vamos allá Somos Ya, o sea Nos hemos convertido en profesionales Del rastreo mineral, ¿no? Con detector de metales De la exploración Acuática Explorosa, ¿no, MakiMaki? Y la ha explorado Explorazos Vale, está para allá Cógelo, cógelo Cógelo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy mando! ¡A tupe, MakiMaki! ¡Ya pita! ¡Ya pita! ¿En serio? No, que va Me lo invento Me lo invento las cosas, Tequendo Eres un poco inventícola, ¿no, MakiMaki? Te gustan las puras invenciones Hago bromas Soy bromísticola Eres un bromerdo Soy bromistaliano, Tequendo No, eres un bromerdaliano Soy bromestaliano Eres un bromerdícola Bromerdícola, ¿no? De que esto se suena muy feo Bromierda Bromerdícola, ¿no? MakiMaki, no, que luego la gente se cabrea Dice que dices groserías He leído en los comentarios Que MakiMaki es un grosero Que no, yo no he dicho ninguna grosería MakiMaki, niño grosero No, porque me habré equivocado Habré dicho alguna cosa Que yo no sé que está mal Ah, vale, vale Que la he dicho sin querer Vale, vale Eso me pasa a veces Porque a veces oigo cosas Y las digo Y entonces me dicen No, eso está mal Porque todo lo aprendo Y no lo digo más Exacto Lo importante es aprender MakiMaki Y pillar tesoros Tesoros, tesorosos No veo nada, ¿eh? No, no tienes que ver Tienes que oírte, Kendo No veo nada, ¿eh? El pito de la victoria De pito Uh, he crujado contigo De Big Pit De pit ¿Ha sido por ahí a lo lejos? ¿Por las abejas? Bueno, un poco No, no tanto Vale, voy a mirar yo Por si acaso Que por ahí suele haber tesoros guapísimos, ¿eh? Pues no encuentro nada, ¿eh? No lo encontrarás Lo encontraré yo Que soy mejor que tú Buscador Y a la otra isla Llega esto ¿Qué dices? Otra isla A lo mejor está en los leñadores, ¿eh? Ah Pues no sé Voy a bajar un poco Por ahí con los leñadores Vale, pues yo voy por el medio Igual si va muy alto no va, ¿eh? ¿Puede ser? Puede ser Es de distancia esto, ¿eh? He bajado Estoy bajando un poco Mira, aquí estaba tu casa, ¿eh? Chula es, ¿eh? Nos está costando más De dos en dos Que de uno en uno Madre mía Igual te compro esta casa Otra vez, ¿eh? ¿Puede ser que cuando seamos dos Es más grande del círculo? No lo sé Es posible ¡Ha pitao! ¡Ha pitao! Casi me ataca un pájaro teniendo ¡Ha pitao! El mío me pita ¿A ti te pita? ¿Dónde? Sí, me ha pitado A ver, espera ¿Dónde ha pitado? No pita nada ¿Te lo prometo que me ha pitado? ¡Aquí! Te lo estás inventando, ¿no? ¡No! ¡Ah, ahí está! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Me pita, me pita, me pita! ¡La he encontrado! ¡Me debes toda la pasta! ¡Mentirazo! ¡Pendenciero! Sí, no, no, yo le he dado ¡Oro! ¡Eh, mi lingote! ¡Monedas! ¡Apómate! No, oye, tú El oro y el bronceo No te puedes llevar los dos de oro ¡Maki, Maki, tú eres millonario! Tú, quédate con dos moneditas iguales ¡Pero que lo he comprado yo, este! ¡Maki, Maki, que tú eres multimillonario! ¡Cójete esa! ¡Uno de cada! ¡Una de oro y una de bronce! ¡De queso! ¡Vale, toma! ¡Qué tramposo! ¡Que el oro vale 150! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Sí me cae! ¡Vamos, Macanútides! ¡Hay que darle caña! ¡Velocidad a tope! ¡A la venta del oro! ¡A la venta del oro, Chirolo! ¡No! Se me ha caído el que no era oro Bueno, da igual Lo doy por perdido ¡Vamos! ¡No, no! ¡Cógelo, Tejendo! ¡Que vale 25! ¡Dale 50! Da igual, Maki, Maki Hay que ir rápido El objetivo es comprar la mansión Y para eso tenemos que encontrar El tesoro que nos falta No podemos perder tiempo Con minucias de pesetillas Eso eran 5 céntimos, Maki, Maki ¿Pero que para comprar mansiones Tienes que tener dinero? ¡Pues dame los lingotes dorados! No, yo tengo una moneda Y dos monedas tengo Un lingotillo, ¿no? Hay más pájaros ahora que antes Tejendo, puede ser Puede ser, Maki, Maki Han hecho una actualización de pájaros Veo un montón de pájaros ahora Todos los días Igual ahora van a poner una pajarería ¿Ah? Podría ser Una pajaritería ¡La pajaritería! ¡Una pajarería buena! ¡Estás pajareando, Tequendo! ¡Te estás pajareando! Vale, vale, vale Y... ¡Toma! ¿Toma qué? Pillo ya una, eh Voy avanzando, Maki, Maki Vale, pilla, 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 pilla Yo llevo enseguida Uy, es muy grande Vale Yo creo que igual sí que es más pequeña, eh Cuando somos unos sueltos que no dos ¡Uopale! Llegué Y vendí Maki, Maki Esta cagarruta la encontraré yo antes que tú, chaval Prepárate ¿Estás seguro, Tequendo? Veinticinco ¡Eh! La moneda de oro ¡Hola! Es un dólar Y cinco en setenta y cinco Buenísima No te fíes, Tequendo Que sabes que yo soy mejor buscador Y mejor... Guau, es que aquí hay que subir mucha montaña, eh Tenemos demasiada subida vertical aquí, Maki, Maki Se nos complica Tú la tienes, yo no Yo estoy en otro Yo voy a otra Ah A ver, voy a ver la mía ¿La mía dónde es? ¡Hola! La mía está en el aeropuerto, Tequendo Esto puede estar en lo más alto de la montaña también, eh Voy a tener que subir mucho aquí, eh Igual deberíamos ir con dron Porque esta zona es demasiado alta Y es muy difícil Igual deberíamos hacerlo juntos y con dron, ¿no? ¿Con dron? Con un buen dron Pero... Pero... ¿Lo tienes? Me ha pitado ¿En serio? Sí ¿Es realmente? ¿No es fake? Sí Mami, estoy muy lejos, Tequendo De mi sitio de búsqueda Tengo que ir al aeropuerto de la base... De la base secreta Misteriosa Y... Y cerrada ¡Uhú! Es que es todo su vida, Tequendo ¿Qué haces? ¿Por qué estás tan callado? Porque no lo oigo ¡Calla! ¡No oigo nada! ¡Socorro! ¡Mi hermano! ¡Está sordado! ¿Está sordete, Tequendo? ¡Lo tengo! ¡Vamos! 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 Yo no he llegado ni a la zona todavía Maki, Maki Me ha salido El tobillito del Pontosaurus ¿Del Pontro? Me ha salido el tobillo del T-Rex Nada útil, Maki, Maki Nada bueno ¡Hala! ¡Me pita! Pero si no estoy en la zona ¡Ah, vale! Que aquí hay uno de mentira Vale, entrando y... ¡150! Vale, voy a por otro, ¿eh? Maki, Maki Nos queda poco tiempo Para poder conseguirlo, ¿eh? Mamá dice que está Acabando de terminar De hacer los macarrones Estoy abriendo uno Que no es de tesoros, Tequendo Pero... Que ha dado una copa ¡Hola! ¿Cómo? Me han dado una copa de plata, Tequendo Pero este no era El que yo tenía que abrir He abierto otro Ahora llevo una copa Y llevo el... El... El detector Y ahora voy a... Ahora voy a llegar a la zona, Tequendo Estaba lejísimos ¡Maki, Maki! Yo voy tres veces más rápido que tú Mientras tú haces un hoyo Yo he hecho tres, ¿eh? Esto no es justo Y luego le toca a él El bueno Ya, pero no podía hacer otra cosa, Tequendo Si me ha tocado un tope lejos ¡Eres una ratita! Espérate, porque ahora tengo que empezar A buscar por aquí volan nieves, Tequendo Si me sale aquí será un dinosaurio de nieve, ¿eh? Sí De la época glaciar Un glacícola Austral... Australopithecus Australomanchego Australomanchiagus ¿Existe el Australomanchego? Hombre, es un buen queso, ¿eh? Maki, Maki Yo me lo comería ¿El queso Australomanchego? ¿En serio? ¿Es un queso? Claro, es cuando los de Castilla-La Mancha Han ido a Australia Y han ordeñado ahí sus ovejas Ovejas australianas Hechas por queso de Castilla-La Mancha Vaya lío Vaya lío me estás haciendo en la cabeza, hermano Esto está difícil, ¿eh? No lo sé Esto está difícil Pues anda bien, el mío está difícil ¡Eh! ¡Hay un coche volando! ¿Has sido tú? Yo no he hecho nada Te prometo que acabo de ver un coche volando ¡Una vaca volando! No, no, había un coche volando Te lo prometo, ¿eh, chicos? Haced un clip, repetición Haced un short Pasárselo a Maki Maki Una vaca volando Un coche volando He perdido la... Etiquetarme, etiquetarme Hacer un short y etiquetarme Quiero ver el coche volando Venía prisa ese tío Era... Era... Era McFly Tequendo Era Marty McFly ¡Marty McFly! No lo estoy... No lo estoy encontrando, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? No pita... ¡Eh! Vale, pita Ha pitao Marty McFly ¡Marty McFly ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Está en medio de la pista de... De... De volei Entre los aviones Estequendo está ¿En serio? Sí, 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 sí Pues yo este no sé dónde está, ¿eh? O sea, ya he buscado por todos lados No sé dónde puede estar El mío es pita Pero tampoco lo encuentro, ¿eh? No, el mío ni pita, ¿eh? Maki, Maki Ni pita el Petrelli Ni pita y Wilkins No hay... No hay pitación aquí, ¿eh? Nada, no pita No hay pitación posible No hay pitación, Maki, Maki Estoy totalmente despitado Creo que se ha buqueado, ¿eh? Este debe ser el bueno Porque es muy difícil ¿No? No encuentro el Ding Tequendo ¿Yo tampoco? ¡Eh! No, ves, quieres ir a la zona de pitar Y no encuentro el Ding ¿Puede ser Tequendo Que esté dentro de la base secreta? A ver, ahora voy contigo Pues difícil, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo voy a llevarme Tres lingotes de oro? No me cabe Ahora te ayudo, Maki, Maki Voy a ver cómo está el tema Que no me sale el Ding Tequendo Que es aquí Estoy con unos buenos lingotes Maki, Maki Me voy a forrar, ¿eh? Voy a poder comprarme Ocho mansiones y media ¿Cómo lo ves? Eh... Estoy un poco aturdido Tequendo Yo creo que estoy yendo Muy rápido Voy a parar Se ha puesto a llover, ¿eh? No sé si eso interfiere En las telecomunicaciones de metálicas En las radiofrecuencias del detector ¿En serio? Claro, porque estás a una cota De más de 2.000 metros, ¿no, Maki, Maki? Sí Más de 1.500 Estás pasando Ordino, ¿no? Estás en paz de la casa, ¿no, Maki, Maki? En paz de la casa Que era un roch Buenísimo Ahí a Gran Valir a esquiar, ¿eh? Jolín, qué chulo A ver si me llevas Vale, Maka Maka Concentración Tequendo Solo se me ocurre Que esto esté abajo A ver ¿Por qué es aquí? Maki, Maki ¿Me estás troleando o algo? Que no, que no Tiene el rojo Cuento Ven, ven a ayudarme Que te conozco No, no, ven Cógete un cacharro de esos y ven A ver Uy, espérate Que me han dado uno Que es justo aquí en la isla Un momento Vale, voy a intentar entrar abajo Pero eso es muy raro, Maki, Maki A ver si hay algo alienígena, ¿eh? No lo sé Es el tesoro más difícil del mundo Solo se me ocurre que esté por abajo En la central Porque me pita Pero no me pone a escarbar Entonces igual es que es más abajo No lo sé Es muy raro, ¿no? Es muy loco Ábreme la puerta central A ver, un momento Hay, hay truenos, ¿eh? Podemos palmar ¿Palmar? Sí Irnos palmar ¿Para la playa? Yo estoy ahora en la isla desierta ¿Ah? Pita ¿No puedo tocar el botón tampoco? Ahora Madre mía No me he dejado en bajar A ver Tengo que ir ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia allá ¿Te imaginas que está aquí dentro? Sería flipantoso, ¿eh? A ver Por aquí Lo tengo, Maki, Maki Cruza los dedos Puede ser este El que me haga comprar la mansión Puede ser Puede ser o no puede ser No, Maki, Maki No Hemos sido engañados No, aquí abajo no es Teguendo, ¿eh? Y ahora para subir Lo tengo crudo, ¿no? Crudito, crudito Podrían haber hecho por menos Una escalerita, ¿no? Para los que quieren bajar a la playa No, Teguendo Pues aquí abajo no es, ¿eh? ¡No! ¿Qué te pasa? No te vas a creer Lo que me ha pasado, Maki, Maki Te has caído No Estaba yo volando Por encima del mar Con dos lingotes de oro Y me ha dado un rayo encima Y me ha esmayado Y se me ha caído todo Pues es que ya lo dicen Que no vueles Cuando hay tormentas eléctricas Teguendo ¡No! Maki, Maki Habermelo avisado ¡No! Eso lo sabe todo el mundo ¿Cómo vas? Pues voy a volver otra vez arriba Aquí abajo no hay nada Teguendo Maki, Maki Mamá dice que ya ha metido El horno a los macarrones Para hacer gratinado, ¿eh? Estamos al límite No, pues Cógete un chisme de esos Y vente aquí a ver Porque yo ya no sé Dónde buscarlo Es que igual es ese, ¿eh? Que está muy peligroso O sea, está muy difícil Muy dificultoso De buscar A ver, voy Aquí no me va el sombrero Aquí dentro no me va el sombrero, ¿eh? Sigue mirándome, Maki Maki, Maki, confío en ti Voy otra vez Voy otra vez Donde los aviones Teguendo Cógete un detector Y ven a verlo Es muy difícil llegar ahí arriba, ¿no? Bueno Con mucha paciencia Mira, pu Pues eso yo no tengo mucho, Maki, Maki Porque llevamos 250 episodios ¡No! No sabes lo que me acaba de pasar ¿Otra vez? ¿Otro rayo? No sabes lo que me acaba de pasar Una cosa loca No, en serio, Teguendo Ven, por favor Voy, voy Lo que me ha pasado, tío Totalmente insólito, Maki, Maki Ha sido totalmente bárbaro No lo sabes tú bien Me ha dado otro rayo Y me he vuelto a desmayar O sea, una cosa loca He perdido la cosa esa Voy contigo, vale, voy contigo ¿Dónde estás, hermano? Yo te rescato Estoy aquí, donde los aviones Teguendo, arriba La pisa de despegue Es que no me sale el ring A ver, compárteme Voy, espera Compartición Compartición buena Estoy haciendo la buena compartición Teguendo Vale, vamos a ver la Magikam, chicos Magikam Vamos a ver que está liando el Maki, Maki Mira, yo vengo por aquí Loís Yo estoy subiendo Estoy llegando ¿Ves? No me sale el ring, Teguendo ¿Pero tienes un detector? No Se me ha caído Me han electrocutado, te lo he dicho Pero no pasa nada Ahora me lo dejas Ah, pero a mí no me saldrá A mí no me saldrá Solo te sale a ti No, pero si hay un tesoro Tiene que salir Teguendo Está moviadísimo Ahora déjame ¿Te pita ahí? Aquí, aquí Déjame a mí, déjame a mí A ver, cógelo Es aquí, es aquí Pero si has excavado, Maki, Maki Si hay una cosa aquí No, esta me la he traído yo de otro sitio Vas paseando las copas, ¿no? Es aquí en medio Aquí, 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 aquí Pues vamos bajo Pero ya he ido Y no he encontrado nada, Teguendo Como no se ha dentro de un laboratorio El tesoro del laboratorio Pues Maki, Maki Nos tenemos que ir a comer, chicos Mañana investigaremos el tesoro del laboratorio Y a ver si compramos ya esa maldita mansión Lique, ligue, ligue Nos vemos mañana No puedo más con estos tesoros ocultos ¡Aaah!